Esto nos permitió poder documentar lo que significó tanto para hombres y mujeres los repertorios de violencia que instauraron los guerrilleros de las FARC en primera instancia y posteriormente los paramilitares del Bloque Sur Putumayo que llegan en 1991 con una masacre que se hace donde asesinan 11 personas pero que realmente no es el eje del libro por cuanto ellos regresan y se instauran en esta inspección y ahí entonces vemos como las mujeres se ven obligadas a cohabitar con ellos, ellos entran a las casas, a vivir en las casas de la población. La prostitución que ha acompañado la colonización, ha acompañado la extracción petrolera, acompañó lógicamente al narcotráfico, se magnificó con la llegada de los paramilitares y entonces encontramos todo un universo de abusos hacia la mujer, un universo donde se permitió y se promovió la prostitución, se llevaban mujeres a los campamentos cada mes para regular a la población de las tropas, o sea para que las tropas pudieran satisfacer sus deseos donde entonces el cuerpo de la mujer fue totalmente central porque eran 300 hombres asentados ahí provenientes del norte del país. paradójicamente el que las mujeres hayan sufrido todo este embate armado, hayan perdido a sus esposos, hayan niñas que fueron violadas sexualmente amenazándolas de que si los dejaban violar iban a matar a sus padres, todo esto que ellos han vivido las ha hecho a las mujeres también encontrar, relacionarse con entidades internacionales, nacionales, organizaciones de mujeres que les han ayudado a entender los derechos que ellas tienen, sus capacidades para liderar organizaciones, han avanzado en denunciar lo que ha estado pasando, en defender sus derechos como mujeres y en mostrarle al país las posibilidades que ellas pueden aportar a una negociación exclusiva sobre la paz, propuestas concretas que tocan directamente a sus familias.